Caliente 2 2 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 14 14 15 15 15 y 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